Hola familia, soy Pastor Frank Carreto, líder de evangelismo y eventos comunitarios. Para mi es una bendición ser parte de este ministerio, Iglesia 4610. Yo y mi esposa Lisa Carreto tenemos 14 años en el evangelio. Tenemos 7 hijas, 1 hijo y 3 nietos. Soy graduado de Golden Green Institute con 4 años en teología. Desde 1985 he recibido en la ciudad de Osnard y estoy orgulloso de ser parte de esta comunidad. Para mi es un honor estar enfrente de este ministerio porque está en mi corazón servir a la comunidad. Exhorto a aquellos que tienen la capacidad y que no tienen una iglesia donde ir. A que vengan y se unan con nosotros a Iglesia 4610. Para ejecutar el mandato que Dios nos ha dado. Para ir y predicar el evangelio. Para ir y darle de comer al pobre. Para ir y ver al que está en las prisiones. Si te gustaría apoyarnos, ve al website de Iglesia 4610. Clicca en servir, pon toda tu información y yo personalmente te llamaré. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día hermano y hermana.